Música Hola que tal amigos y amigas de Youtube Bienvenidos sean a un nuevo Y posiblemente final Perdón, capitulo final de Zelda Breath of the Wild Me confundí yo, soy un penteo Pues bueno, como pueden ver ustedes ya Como pueden ver ustedes Ya están todas Las bestias divinas, ya están las 4 Ya tenemos la espada maestra y ya solo falta Ir con Gano Sale Entonces yo ahorita lo que voy a hacer Es ir por comida Pero Primero Voy a ir a un establo Voy a vender Cositas y vamos a ir No me voy a preparar No me voy a preparar No voy a ir a levelearme más No voy a ir a santuarios Me voy a ir tal Y como estoy wey Con las armas que tengo Nada más voy a recargar flechas Y demás Hubiera hecho esto Eso de una vez ahorita Pero bueno Ahorita la Entonces Vamos a ver que pasa Salve amigos Rancho del pantano Rancho del pantano Hay muchas cosas Hay muchas cosas que ni yo Un 0 Yoshi no Doscientos cuarenta Bien Ya 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 Igual Se que me voy a parar prendas Pero Me Te necesito comida Seiscientos treinta Seiscientos treinta Seiscientos treinta Iyei 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 Eh A lo mejor Usted va a decir Si no vendas eso Pero Es que Hay que dejar ir Las cosas Novecientos Vale Vale Ah pero No te darás flechas tú Creo que tú me dirías flechas Amigo 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 Amiga Hay que ver Cómo es el amor Ay que broma Le echa cinco Me da más caras Este perro Desgraciado Pero va Ya No Ay perdón Se me tocando bien Vergas Y yo A ver Necesito más alimento No tengo Nadita de alimentos O creen que con esa comida me basta Me gustaría llevar otras dos Otros dos platillos Siendo que con otros dos Dar ¿Qué es eso? ¿Eso es otro santuario? Ah chinga Es otro santuario Wey No lo había visto Ay bien Esa mama Ahí está la elefantita Wey Wey El elefantito No sé si sea Macho Macho menos Ja ja ¿Dónde está el otro? Aquí está el otro Vanaboris Wey Qué chingona Se ven las bestias divinas Neta Voy a ver Qué hay allá Miren Allá hay otro Wey Mámate Ni sabía ¿Eh? Vamos Tan Tus Tu Tus Tu 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 ¿Pero qué haces bruto? No places las flores ¿Neta? Plante esas flores con todo mi amor Y canto procura no pisarlas A la verdad Ahí hay más Más La virga, cabrón Plin, que te valga madres Tú písala Mámate que me fui chueco A ver señora Está, el mundo está en peligro Y usted está con sus pendejadas ¿Neta? No, es como punto de teletransporte Completada Tantas veces Te lo he dicho tantísimas veces Que ya perdí la cuenta Güey, van tres ¿Cómo es posible que no entienda? Trabajé sin descanso Un día tras otro Todo para plantar estas flores Y vienes aquí a aplastar El nombre de mis flores Y así fue como violaron a alguien Le quitó tres corazones No es para que veas No tengo el poder divino de mandarte a la verdad Bueno, te voy a usar otro Para recargar la Ahorita que se recargue Esa madre Ok amigos Vamos al establo otra vez Qué nervioso Nervioso Sensor Shaker Plus Esta presión mejorada Es capaz de detectar Los cuentos que aparecen En la enciclopedia Iliata Pero es que mañana no trabajo Así que vamos a streamear Como seis horas No, no sé No, pero sí vamos a streamear Un buen rato De hecho voy a ver Qué vamos a jugar después Yo creo que El DLC de Little Nightmares Se escucha Estrellas Veo brillar El trato De Rábano Rosano Campana muda ¡Suscríbete al canal! ¿Será que me va a dar comida? Sí, 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 sí A la chingada Ok amigos Vamos a hacer Otros dos platillitos Y ya Más este que me acaban de dar No, no, no Mejor descanso Tengo esa opción Así que ¿Para qué le hago a la mamada? Tengo un chingo de dinero Soy rico la verdad Mira un perro culazo Ok amigos Vamos a ver Procheta de hongos Vientos Ahí se quedó el otro Con su Antorcha Procheta de hongos Tanto puedo Para cagar a Wad Vamos a hacer otro Perdón Me da mucha risa Cuando todo se queda quietecito Me da mucha, mucha risa Sale Vamos a descansar Y ya nos damos Sí Hasta la mañana Nada más un corazón de más Neta Creo que en la ciudad Goro Me daban Otra poquita más A ver Aguante Pero bueno Adiós Picho jodido Es que me daban masaje Pero no me acuerdo En cuál me dan más Si en la ciudad Goro O en No sé De hecho ni me acuerdo Creo que nunca lo hice Vamos a hacerlo aquí Que más da Pero es un chingo de dinero Ah De hecho tengo Esta armadura de fuego El aro de fuego El aro de fuego Ay puto Aquí Aquí Me morí la vez pasada Nadas mamadas Acá Hola Rodani ha dejado de darnos lata Y ya no se ve ningún Porque el de lava por aquí La verdad es que a mí me da igual Porque nunca salgo de la pasada En fin A trabajar Acá no hay más allá Hasta la mañana Me va a dar un buen estiro El volcón Te toca Te lo metieron Güey Güey Eso se malinterpreta ¿Me entiendes? Ah bueno Me da también Un poquito más De vitalidad Ok amigos Ahora sí Vamos a lo que Nuestro Hechencha Soy un poquito nervioso No sé que vaya a pasar Tal vez me hace falta más Tal vez no Pero Solo tengo fe Tengo fe Antes que nada Vamos a darle Una última vista A las bestias divinas ¿Vale? Allá está la alejantita No se ve mucho Allá está El otro Que es este La lagartija Creo yo Para acá está el otro Que no se ve mucho Por La chingadera esa Y por último Aquí está la Boris Y pedo dijo El señor Vamos güey Ya güey Y te ves mal Hijo Te ves mal Neta Chabatotubi Yota 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 no güey Ok vamos a Cambiarnos Vestimenta Es que Este me Sube el ataque Oigan Ni si me compré Otra armadura ¿Dónde venderán Una armadura A chingona? Así me voy Ah Como va Mas Esa madre está viva Dónde ¡Gracias! ¡Eso, míralo! Esto te pongo para cagar agua. Bueno. ¡Gracias! No, empezó a llover Ay, qué poca madre Neta, no me creo estas pendejadas No me creo estas pendejadas Neta, güey Vamos Maldita sea Me lleva a la super Berro, güey Tú no, Peter Quiero una blanda Aquí está tu blanda Me hacen un chingo de daño esas madres, güey Como lo van persiguiendo madres Ah, no Voy Ay, deja que te dé alguna cosita Elixir sigiloso De nada Me pasas tu whats, ¿no? Para saber que llegaste bien Un arco todo pendejo Donde explotara y valiera pilín todo Ok Mi manera es la manera de los dioses Ahorita no está mal que recojamos comidita Hát 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 ¿Cómo se leí? Hát Oh, con el huevo izquierdo Déjeme en paz ¿Maldita no la agarraste ni? Te mamas No la agarres, pues Para chingada Voy a llevar mil chingos de manzanas A lo bestia, güey Ok Ya estamos llegando De veras ¿Saben qué se me olvida, amigos? Flechas Espero sean más que suficientes Espero sean más que suficientes O sea, se sirve. Ay, perdón, amigos, si no hablo mucho, estoy pensando como madre le voy a hacer para no valer pitonis. Los que me dan un chingo de miedo son los que sí tienen patitas. Me voy a ir por acá. Lo malo es que me puedo atrapar a esta madre. Yo ven una caridad. Para que lo quiero, sepa su madre. Ya puedes arrasar a tus enemigos en la ira de Urbosa. Estoy viendo. Tenemos que llegar al centro del castillo, güey. No sé cómo chingados voy a hacer eso, güey. ¿Creen que llegue? Ahí arriba. No puedo subir por esa cascada. Sí puedes, Link. Ay, sí puedes, por favor, Link. ¿Dónde estás? Muy cerca, Link. Vamos a dar un último salto en tres, dos, uno. ¿Dónde voy yo? Esto también falta mucho por llegar. Mucho tramo. No. 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 Gracias. Gracias. المترجم للقناة المترجم للقناة ¿Neta? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Mada más? Vamos, a ver por acá ¿Cuándo? 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 A ver Tiene 36 No voy por este Ok, puedo irme por una entrada por acá Por ahí Todo estúpido No, no, no Este es un mejor arco A ver No, no pendejo Puedo quitar Uno de estos Ah, si es cierto Es el mismo que este Ahorita voy a llevar No tendré muchos arcos pero Me llevo Me llevo este de caballero Va No, no Habca, ¿no? ¿Ahora te va? ¿Ahora te va? ¿Ahora te va? Hacame ¿Ahora? Estaba ¿Ahora? 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 Parece que ya vamos a llegar No estoy seguro Pero parece que sí Ah puta madre O sea ya vamos a llegar Para la siguiente parte Está bien cabrón esto Aquí está el otro recuerdo No mames Es que no quiero Enfrentarme a las otras chingaderas Otra que sabe si llegue amigos Si la veo más perra Traje Lo hubiera equipado antes No Nada aún así no me da agua Mámate Por aquí subí la vez pasada Si Recuerda que aquí hay una arriba Paciencia Si apenas es paciente Una hermana cabrón Flechas Flechas Vámonos Aguanta Ah no mames Ah no mames Ah que pedo Desapareció Vieron A lo mejor A lo mejor había un camino Más fácil Amigos No mames No mames No mames No mames ¿Será que es aquí adentro? Parece ser que sí, ¿eh? Parece ser que sí. ¿Estás aquí, güey? ¿Estás aquí? Ah, ¿por dónde es...? Creo que es abajo, güey. ¡Gracias! No creo que sea más para arriba. No creo que sea más para arriba. No voy a ponerme a gastar flechas con esas mamadas. Es aquí, güey. Solo que sea por debajo. A lo mejor me pase un nivel. ¿Podría entrar por aquí? Llegamos. Llegamos. No mames que se apagó la luz. A mí la felicidad justo en el momento indicado. Lo siento. Ok, amigos. Se viene. Me vengo. Nos venimos todos. Claro que sí. Está bien chiquita la chingadera. ¿Eh? Ok. Ganon el cataclismo. Ya me dio miedo. Mi momento de gloria ha llegado. Ganon, prepárate para sentir mi furia. Madres. O sea, tal cual solo les estaban apuntando. Usaré todo el poder que me quedan. No te rindas. No mames. Su puta madre. El Kamehameha, güey. Bien, muchacho. Ahora, vamos a darles un merecido a Ganon. La verga. Su puta madre. Tendré mi venganza. Princesa, resiste un poco más. Madre, güey. Madres, güey. La mitad. La mitad. La mitad es buena para mí. Ja. Qué fácil está Ganon, güey. Ya mamaste, niño cagado. Mamaste. Ya, güey. Perdón. Era bromita. De chill, güey. Espada maestra, güey. Pero, oye, yo no te di a escoger eso. Aguata. Vestimenta. No, pero el casquito este, güey. No mames, se chingó mi escudo, güey. No, pero el casco este. No, pero... Ven chingadera Ja, que pendejo Eso si me dio bien, cabrón Aguanta Ah no, pero esto no lo puedo mover, wey No, no lo puedo mover No Ay, los platillos, cabrón Dale Prefiero esquivarlo así, wey Otra comidita No te subas, bastardo Tengo que tener mucho cuidado Con la pinche lanza, wey Ay, si me dio Pero no me dio tanto Mira, visible de luz, culero Ah, la madre Esta, esta perro Ahí me sentí seguro Para No Me fallé, wey No, no me da nada Ah, puta madre No la falles, cabrón A ver, no, no, no No me curo, no me curo Juro milagro Juro milagro en los que beso, wey Ay ¡Ay! Está poquito, cabrón. ¡Mamaste! ¡A huevo! ¡Ya no cenaste hoy! ¡Ya no cenaste hoy! ¡Estás abierta! ¡Sí! Vale, sí. Voy a voltear hacia la derecha y... ¡Ya te vi! Día del inquisidor. Fue muy fácil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Doy clase los jueves! ¡No cobro mucho! No es tan difícil agarrarle el pedo, eh. De hecho, a sus... ...furias o a sus iras... ...ahora sí que iras... ...estaban más... ...más cabrón de agarrarle el ritmo. A este güey no. ¿Y qué tal? ¡Chinga! ¿Qué tal? ¡No! 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 Ay, yo estoy diciendo que es fácil ¿Es la locota? ¿Es mi caballo la locota? Ganon, bestia de las tinieblas Ah, chingate, ma Te confío, el arco de luz Una poderosa arma capaz de repeler el mal Oye, ¿tú qué vas a hacer? Yo voy a verte desde el castillo Yo ya hice un chingo durante 100 años Chinga a tu madre, Link No puedo decir con certeza si lograste recuperar todo tu poder Ni todos tus recuerdos Pero estoy segura De que tu valor sigue siendo interpretado ¿Estás segura, princesa? Estoy cagadísimo de miedo Arma que te dio Zelda antes de la batalla decisiva con Ganon Cuando el héroe lo usa, acumula luz y dispara flechas capaces de acabar con el cataclismo El cuerpo de Ganon está envuelto en el aura de su malicia Ningún ataque podrá atravesar esa barrera ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿Los que están así en moradote? Link, hazlo por el héroe Apunta a las zonas iluminadas Ja, truquen y le di Es tan enfurecido Mi poder se agota Princesa Porco está bien culero Oye, ¿qué pedo? Ah, es con este Es que era de chill, princesa Ok, ok Es que Era para darle chance al Ganon Aguanta, aguanta, aguanta Me dio como una chuletita No Link, apunta a la luz Va Ganon está perdiendo fuerza Si, si, si Ayúdame Hay aire ¿Verdad? Oye, es que estoy aquí, güey Y el Ganon No, no, no Dispara los puntos débiles Soy malísimo, cabrón Está herido Sigue así ¿Aparece en el mismo lugar? Claro, tengo que ir a su cola O algo así ¿Tal vez pueda ir por arriba? ¿O no? Ya lo vi Ya lo vi ¿Dónde más? Arriba Yo creo que debe estar arriba, güey A ver Link Fíjate en su cabeza La esencia de su cola Sabes lo que debes hacer Majestuoso, güey No se pudo ver más majestuoso de eso La verdad No mames La princesita, güey Y el Ganon Ya, valió barriga Señor Gaber Así es Che, cara de marihuana Que tiene el ASEL No me digas que hay tercera forma, güey No me digas que hay tercera forma Neta Lo que yo siempre me pregunté ¿Por qué? O bueno ¿Por qué parece? No sé si sea así Pero ¿Por qué parece que Ganon y Zelda tienen más poder que Link? ¿Por qué parece eso? ¡Derrota a Ganon! ¡Completada, papá! Hermoso Simplemente Hermoso Ahora besa Estaba completamente segura De que tu destino Era vencer a Ganon De una vez por todas Gracias, Link Héroes de Iruna Dime ¿Te recuerdas? No, mamá ¡No, mamá! ¡No, mamá! Todos los recuerdos se fijaron en ti, cabrona Excepto los de los campeones Y hasta eso En la de Urbosa Sí apareció esta canción The Legend of Zelda ¡Qué bonita canción! Break of the Wild O güey No sé Conocen pinches pronuncias Habemos terminado Zelda Break of the Wild ¡Turito! Me dijeron que era cinemática, ¿eh? Omitir Sí Vamos a ver Miren A huevo Ahí está la bestia divina Todavía puestas en su lugar Hoy debemos ir a la región de los Zora La bestia divina Barruta Dejó de moverse Y quiero averiguar por qué Y necesito ver cómo están las reservas de agua Están otra vez La anaboriza, ahí están Además de eso Aún tenemos algo pendiente El padre de Mipha Quiere hablar con nosotros Sobre su hija Pudimos evitar el cataclismo Pero aún nos quedan muchos recuerdos dolorosos Y él nos va a sanar Tenemos mucho trabajo por delante Creo firmemente Que podemos construir un reino de Hyrule Tan magnífico Como el de nuestros antepasados Esta la otra vez se divina A huevo O incluso más Y ese cambio Empieza aquí con nosotros Vamos Soy tu puto esclavo Qué pedo Así es Ahí está la otra La anaboriza Ya no escucho la voz Que emana de la espada Supongo Que mi poder se debilitó Tras esos 100 años de asedio Puede ser Pero Yo Ya no acepté No mames amigas No mames No espero Las Las ansias Ya Más bien Tengo unas ansias enormes De jugar ya La segunda parte Tengo muchísimas ganas De jugar la segunda parte Tren of senda Ajustes de amigo No No tengo ninguno Las pruebas legendarias Paquete número 1 Contenido santuario de la espada Modo experto Función Senda del héroe Teletransportador Máscara de color 8 objetos ocultos En cofres La balada de los campeones Suscripción de expansión Paquete número 2 La balada de los campeones Un desafío que incluye Un calabo Un posto nuevo Y una historia Adicional ¿Cuánto cuesta? No mames amigos Que chingón Que chingonería Habemos acabado El El CWF No está tan caro Pero No mames Pero bueno amigos Muchísimas He estado por acá Mis amigos de YouTube Demasiado Ahora si que Les agradezco Demasiado Perdón La verdad Es este Muy bonito Completarse un Zelda Yo nunca Antes había jugado Ninguno Jamás 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 Es el primero Que yo Yo juego Pero Les puedo decir Que es 100% recomendable A los que no lo han jugado A los que piensan Comprarse una Nintendo Switch Comprensela Este es un juego Que de a huevo Deben de estar De Garway O de incluso De tener A mi afortunadamente Me lo pudieron prestar Pero La verdad Si ustedes tienen La oportunidad De comprarlo Hagan La verdad Hagan Vale mucho la pena Y pues bueno Por mi parte Eso ha sido todo Ya saben que Si quieren más Gameplays Más campañitas De Switch De Xbox Y futuramente Esperemos De Playstation Pues bueno Déjenmelo Saber aquí En la parte De los comentarios También con su like Compartidelo Con sus amigos Y pues bueno Ya saben que Por mi parte Eso ha sido todo Yo soy Sordat7 Para todos ustedes Y nos vemos Hasta la próxima Gracias por acompañarme En esta hermosa aventura Hasta la próxima Chau